Voy a empezar a saludar a la gente, a la gente, para apoyar la radio por supuesto, queremos que esta radio no se pierda. ¡No lo moverán! ¡No lo callarán! ¡No lo callarán! ¡No lo callarán! Bueno, hoy día, mañana, ¡estamos presentes acá en la plaza Petrolero, esperaba que le hagan el resultado de la gente que está en la oportunidad. Ojalá que estamos pronto, la presencia de nuestra primera enfermedad de la plaza, ahí en esta recuela, para que también salga para que ustedes se hagan un proceso de la plaza. ¿Estáis bien por aquí? ¿Cómo está? ¡Escúchala con ellos! ¿Qué? 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.